las cuales son fundamentales para la toma de curso. Así que para que ahí, si es que no los han visto todavía, les vayan a echar una miradita porque les van a servir mucho como apoyo para la inscripción de curso. Habiendo dicho eso, vamos a partir ahora con un resumen de los pasos y las plataformas que ustedes tienen que saber utilizar y lo que necesitan saber para la inscripción de cursos que se viene. Bien, entonces primero, la inscripción de cursos consta de cuatro etapas que están repartidas en las siguientes fechas. El 2 y 3 de agosto es la primera vuelta de la inscripción de cursos donde ustedes van a tener la posibilidad de inscribir hasta 30 créditos. Luego, el 4 y 5 de agosto vamos a tener la segunda vuelta donde ustedes pueden inscribir hasta 65 créditos, pero ojo que toda la generación novata solamente tiene permitido inscribir 55 créditos como máximo. Si ustedes por alguna razón aquí hubiesen inscribido y todo demás, existen las etapas de primer y segundo reajuste, donde ustedes pueden hacer modificaciones a la inscripción que hicieron en las primeras dos vueltas. Pueden hacer cambios de secciones si fueran pertinentes, agregar algún curso que se había quedado sin cupo y abrió vacantes, por ejemplo, retirar un exceso de carga. Cualquier irregularidad o cambio que ustedes deseen hacer, lo pueden hacer tanto en el primer reajuste como en el segundo. Entonces, para partir explicando esto, lo primero que ustedes tienen que tener muy muy claro es cuál es el horario que les corresponde para la inscripción de cursos. Para eso, tienen que ingresar al portal UCE y en la pestaña de Información Académica, dirigirse a la parte de Fecha de inscripción de cursos. Aquí van a estar listadas las fechas en las que les corresponde y el horario de cada una de las cuatro etapas. Entonces, están en orden desde la primera etapa, segunda etapa, primer reajuste y segundo reajuste. Esto es lo más importante, lo que tienen que tener muy 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 claro y ingresar a la plataforma de inscripción en el horario que les corresponde. Además, estos horarios están asociados a un grupo. No es estrictamente necesario que sepan a qué grupo les corresponden, lo importante es que tengan claro el horario, pero de todas maneras, si ustedes quieren saber qué grupo corresponde a su horario, pueden ir a mirar las publicaciones que tenemos, tanto en el Instagram de tutores como en el Instagram de doc, donde están explicados según el horario y el primer día de inscripción o los días de inscripción a qué grupo corresponde. Habiendo dicho eso, esa sería la parte importante de lo que tienen que tener en cuenta en el portal UC antes de la inscripción. Luego, la segunda plataforma que es muy importante que conozcan es el Busca Cursos. En el Busca Cursos, ustedes pueden generar la búsqueda de los cursos que deben inscribir en el segundo semestre y los pueden ir añadiendo a este horario para revisar cómo va a quedar armado su horario, si es que ustedes inscriben esas secciones, ir revisando que no tengan topes e ir planificando alternativas dependiendo de si se fuera acabando una sección o algo por el estilo. Aquí es súper importante que a pesar de que ustedes agreguen los cursos acá, esto no corresponde a la inscripción. Solamente es una plataforma para que ustedes puedan probar qué cursos tienen que... cómo les queda el horario según las distintas secciones y así se aseguran de estar tomando los cursos correctamente. Pero la inscripción no es por el Busca Cursos. Además, otra cosa muy interesante de esta plataforma es que está esta pestaña acá donde dice mostrar mi calendario de pruebas donde ustedes luego de haber ingresado en las secciones de los cursos que les corresponden, pueden hacer clic y se les va a desplegar una planilla, se va a extender una sección donde pueden ver las pruebas que ya están calendarizadas de cada uno de sus cursos. Así también revisan que no tengan, por ejemplo, topes de interrogaciones y cosas por el estilo. Y acá hay distintos filtros de búsqueda para buscar sus cursos. Nosotros siempre hacemos énfasis en que busquen los cursos por la sigla. Y ahí un poquito más adelante les vamos a especificar más en eso. Y bueno, cuando ustedes hacen una búsqueda, como vieron en la pantalla anterior, la búsqueda estaba hecha acerca de cálculo 2, MAT1620, que esa es la sigla de cálculo 2 que les corresponde, les van a aparecer acá las distintas opciones y lo que ustedes tienen que tener muy en cuenta es que tienen que guardar los NRC de las secciones que sirven, porque para la inspección de cursos se hace por NRC. Y tienen que fijarse en cada una de las características que están acá. Ahora sí, tienen que ir fijándose que cada una de estas secciones cumpla como, tengan ojo con lo que aparece. Por ejemplo, acá se va a indicar si un curso puede o no ser retirado, si se dicta o no en inglés. Entonces, muy importante también el formato de curso, que vamos a andar un poquito más adelante de eso. El campus donde se realizan las vacantes disponibles y reservadas, y los horarios, y en el caso de los cursos presenciales, también van a aparecer acá las salas. Así que todos esos datos son muy importantes, y acá en el signo más, lo pueden agregar al horario que veíamos anteriormente, y acá en la i pueden revisar más información acerca del curso, el programa y los requisitos. Habiendo dicho eso, si ustedes no saben, por ejemplo, cómo saber cuál es su malla y cuáles son los cursos que efectivamente tendrían que tomar, esta es la malla sugerida para el segundo semestre, pero de todas maneras, nosotros siempre recomendamos que revisen en la plataforma Seeding, en la ruta ciclo 1, planes de estudio, cuáles son los cursos que les corresponde ir tomando. Y además, una parte muy importante, que se hace también dentro del portal UC, en la parte de información académica, justo debajo de las fechas de inscripción, es que revisen que no tengan retenciones. Para poder tomar cursos, ustedes tienen que tener todas estas lucecitas en verde. Si algo les aparece en amarillo o en rojo, eso significa que tienen algún problema que tienen que regularizar antes de la inscripción de curso. Por lo tanto, es súper importante que desde ahora ya, revisen no tener acá nada que no esté en verde, para que si es que tienen algún problema, lo alcancen a regularizar lo antes posible. Y, por último, la parte donde se ingresan efectivamente los cursos, es la plataforma que se llama Banner, eso se hace vía portal UC, en la parte de información académica, hay una parte arribita que dice agregar o eliminar clases, y aquí es donde ustedes van a ingresar efectivamente sus cursos, por NRC, tal como les conté antes, y al enviar cambios van a quedar aquí todos los cursos que van a tener efectivamente ingresados en la toma de rapos. Bueno, acá se genera un espacio para que hagan algunas preguntas sobre lo que acabamos de hablar, puede ser sobre el portal, sobre buscacursos, sobre la inscripción en sí, pueden levantar la manito, pueden prender el micrófono nomás, y ahí alguien levantó la mano. Joaquín. Dale, Joaquín. Sí, pregunta, ¿es posible que, habiendo inscrito cursos que no tengan tope de horario, podrían tener como topes de interrogaciones, y en ese caso, ¿qué debería hacer? Ya, en general, los cursos en ingeniería están planificados para que por horario no existan topes de interrogaciones y no existen topes de horario. De todas maneras, la idea es que trates de evitar que existan topes de interrogaciones, pero si llegara a pasar, depende mucho. Si es que hay otra sección, por ejemplo, que no te genera tope de horario, la idea es que busques acomodarlo para que evites los topes de interrogaciones. Pero puede ser también que las interrogaciones, por ejemplo, no sean a la misma hora, y en ese caso, a pesar de que sean el mismo día, porque, por ejemplo, si tienes un ramo como FG, las interrogaciones sean en horario de clases y en ingeniería sean en la tarde, entonces ahí, en el fondo, tienes que investigar un poquito también cuál es el horario de las interrogaciones para ver si efectivamente te topan. Francisco Solís preguntó, al momento de tomar un curso, aparece cuántas vacantes van quedando. Bueno, Pablo, ¿podís volver un poquito a la imagen de Busca Cursos? Mira, en Busca Cursos, cuando tú estás inscribiendo los ramos en el proceso de inscripción, en las vacantes sale en tiempo real cuántas vacantes quedan disponibles. A veces, cuando queda uno o dos vacantes disponibles, se queda un poco pegado y puede aparecer como que hay, pero en realidad no hay. Entonces, igual hay que tener un poco de ojo con eso. Pero en tiempo real, se va actualizando. Javi tiene las manos levantadas. Hola, hola a todos y todas. Yo, bueno, soy Javiera Sepúlveda, de la dirección de pregrado. Quería agregar una información respecto del tema de las evaluaciones. Ustedes pueden agregar o revisar el calendario de evaluaciones en el Busca Cursos, tal como les comentaba Paulina, pero también pueden revisar el calendario de evaluaciones en SIVING. Les voy a copiar la ruta en el chat, que pudiera ser una segunda confirmación para estar muy, muy seguros y seguras de que no va a haber algún conflicto con sus interrogaciones. Ahora, ese calendario en SIVING es importante sí que sepan que aparecen los cursos de ingeniería de la malla que ustedes tienen que tomar. Entonces, aparecen las siglas, por ejemplo, de Cálculo II, aparecerán las siglas también de los físicos, de ese tipo de cursos, y el resto se debe buscar a partir del horario que presenta el curso. Entonces, ustedes ven en el Busca Cursos, dice lunes, miércoles 2, y en el calendario de SIVING, buscan lunes, miércoles 2, y van a saber cuándo son las evaluaciones. Ya, ese también es otro insumo importante. Gracias, Javi. ¿Pauli, tú algo querías decir? ¿O leo la pregunta? ¿Leo las preguntas? Ya, Rodolfo Armas preguntó, ¿Puedo sacar los cursos antiguos antes del 2 de agosto? Dale, Pauli. No sé a qué se refiere esa pregunta, no sé qué quiere decir sacar los cursos antiguos. Rodolfo, si puedes escribir de nuevo la pregunta. Voy a explicar un poquito, porque no la entiendo bien, no puedo responderte lo mejor posible. Ah, como agregar o eliminar cursos. Tú solamente puedes ingresar a la plataforma para agregar o eliminar cursos en los horarios que tienes permitidos. Si te refieres a los cursos que tienes inscritos actualmente, no es necesario sacarlos, como que para el siguiente semestre vas a tener que inscribir nuevos. Pero desde el 2 de agosto tienes que ir allá. Eso ahora parece súper. En los horarios que te corresponda vas a poder ingresar y hacer las modificaciones. ¿Ya? Ya. Borja González preguntó, ¿En el lab de dinámica todavía no está definido el horario? Ah, ya. Dale, Pauli. Dale, Pauli. Sí. Actualmente, el laboratorio de dinámica se está haciendo de forma síncrona, entonces no tiene un horario específico, solamente lo tienen que inscribir y ir entregando las actividades en ciertos tiempos. Entonces, si no tiene un horario definido es porque efectivamente no va a ser en un horario fijo, sino que va a seguir siendo en modo síncrono. Sí. Pero esencialmente, el laboratorio de dinámica se divide en secciones, pero en este formato es una sección universal, si no me equivoco. Fabiana Escobar preguntó, ¿Los cursos de TDB se inscriben a fin de año, ¿verdad? Me imagino que con TDB se refiere al TAF, que es la temporada académica de verano, y en ese caso sí. Hay un periodo aparte para hacer la inscripción de cursos de TAF. No se inscriben ahora con los cursos del segundo semestre. Ya. Anaís preguntó, ¿Cómo podemos ver si hay tope de interrogaciones? ¿Tú cuando tienes el buscacurso abierto con tu horario hecho? Al ver el botón que dijo Pauli, que nos permitía ver las interrogaciones, se arma un calendario, ¿cierto, Pauli? Claro. Y ahí tú ves todas las interrogaciones que están ya inscritas dentro de los RAN. Claro. Y ahí pueden complementar con lo que les comentó Javi, que dentro de SYNC también se publica el calendario de evaluaciones, donde también van a poder ver las evaluaciones por RAN. Martina Baqueano pregunta, ¿Cómo se entra a Seedding? Martina, tú en el buscador al ir hacia Ingeniería UC, tú bajas un poquito y te sale una pantalla, o sea, un cuadradito donde tú ingresas tu usuario y pones, o sea, entras directamente a Seedding. Es en ing.uc.cl si no me equivoco. ing.uc.cl y es el mismo usuario que el del portal. Eso. Otra pregunta, ¿Cuándo sabemos que los cursos que seleccionamos fuimos aceptados o no? Eso inmediatamente. Ustedes acá, abajito de esta parte, está el espacio donde se ingresan los NRC de los cursos y cuando el curso les aparece acá arriba, significa que el curso fue ingresado e inmediatamente están aceptados y tienen ese cupo. Si es que el curso no logra ingresarse, aquí entre medio va a aparecer una alerta que les va a confirmar por qué no pudieron ingresar el curso, ya sea porque no quedaban cupos, porque las vacantes no correspondían a ustedes, porque no tenían los requisitos, etcétera, eso va a ser indicado acá. Sí. Cada vez que agreguen un curso o en la acción que dice, o sea, o en el panel que se abre cuando ustedes aprietan acción para retirar un curso, ustedes deben apretar donde dice enviar cambios y van a salir las notificaciones que dijo Paulina. Francisco preguntó, ¿con esa modalidad se refieren a que solo hay trabajos-tareas? Creo que se refiere a la audiodinámica. No, pero la modalidad asíncrona eso significa que probablemente mezclan algo del tipo cápsulas o cosas por el estilo con trabajo que tengan que hacer ustedes en casa y cosas por el estilo. De todas maneras, esa parte la tienen que consultar efectivamente en el ramo porque a pesar de que nosotros podríamos hablarle un poquito de la experiencia anterior, todos los semestres pueden haber variaciones. Naomi pregunta ¿qué laboratorios se inscriben aparte? E Ignacio, ¿qué topos de horario están permitidos? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por si acaso. También me preguntaron sobre los co-requisitos, la práctica, los OFG y algunas otras cosas que vamos a ver más adelante para que no se preocupen. Vamos a avanzar un poquito en la presentación porque probablemente aclaremos varias dudas que están surgiendo ahora en el chat y después seguimos entonces con vamos a hacer varias rondas de preguntas así que no se preocupen va a haber espacio para solucionar todo. Dale Diego. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre este segundo semestre, sobre qué ramos deberíamos tomar y algunas recomendaciones en el caso de que pasen todos, echen un ramo en específico, etc. Quiero destacar que bueno, estas recomendaciones son solamente válidas para el siguiente semestre y son solamente recomendaciones ya que ustedes deben tomar y armar su horario de acuerdo a su experiencia del primer semestre, sus tiempos, sus capacidades, ustedes ya van conociendo más o menos cómo funciona la universidad entonces acá esto de armar el horario es siempre a libertad de ustedes así que recuerden que estos son solamente recomendaciones. Bueno, en el caso uno en el de que hayan pasado todo felicitaciones el segundo semestre el tercer y cuarto en el caso de que sigan pasando los ramos se mantendrá esta malla recomendada que mencionó Paulina del primer semestre donde deberán tomar cálculo 2 dinámica intro a la economía intro a la programación y ética o LED en el caso de que ustedes hayan tenido por ejemplo LED o ética en el primer semestre bueno, la contraparte en el siguiente caso que les voy a presentar es en el caso de que se hayan echado cálculo si ustedes echaron cálculo el segundo semestre no podrán tomar dinámica porque dinámica tiene como prerequisito cálculo 1 o sea que lo deben haber pasado más adelante les vamos a explicar mejor que son los prerequisitos y los co-requisitos así que no se preocupen en el caso de que se hayan echado cálculo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar cálculo 1 y en este espacio donde dice comodín vamos a poder adelantar entre comillas uno de los ramos que vemos ahí con un asterisco que son podemos tomar un biológico un exploratorio o un optativo de formación general este cambio sería por dinámica para tomar dinámica en uno de los semestres siguientes alguien había preguntado un poquito sobre cuáles optativos de formación hay bueno la cantidad de los OFG son muy grandes son muy grandes normalmente a veces corren listas como entre los estudiantes optativos de formación que son recomendados teológicos recomendados etcétera etcétera entonces más adelante podemos hablar un poquito más en profundidad de eso para no salirnos del tema el siguiente caso es cuando nos echamos álgebra lineal si nos echamos álgebra lineal como álgebra lineal no es ningún requisito para otro ramo al menos el del segundo semestre lo que nosotros vamos a hacer es tenemos que tomarlo si este segundo semestre porque es correquisito de dinámica si no me equivoco esto significa que no necesariamente tenemos que verlo pasado pero tenemos que estar cursándolo al mismo tiempo como mínimo bueno el cambio acá sería por intro a la economía o por intro a la programación esto queda decisión de ustedes recuerden que de acuerdo a sus tiempos ustedes pueden ir preguntando como a compañeros más grandes o a sus tutores por ejemplo sobre qué profesores recomiendan cuál demanda más tiempo cuál tiene más tareas etcétera etcétera el siguiente caso se asemeja mucho álgebra lineal en este caso es química para ingeniería este sí que no es ningún requisito ni correquisito ni prerequisito ni nada por el estilo entonces nuevamente ustedes deciden cuál ramo es el que van a cambiar que se encuentra entre economía y programación y en el último caso que les vamos a presentar es el caso en que se hayan echado la tripleta la tripleta se conoce en ingeniería como echarse cálculo química y álgebra si se echaron esos tres ramos los tienen que tomar y inmediatamente el segundo semestre ya que eso si no los toman en ese momento quizás les genera algún que otro atraso como cuarto y quinto ramo para este semestre se les recomienda intro a la economía en vez de intro a la programación por temas de tiempo y bueno ética o LED en el caso de que hayan tomado la contraparte el primer semestre bueno se vuelve a abrir un espacio para preguntas sobre esta toma de ramos Pauli si queréis yo los voy leyendo y tú contestás o como te quedas como que según yo cuando compartís pantalla igual es como en realidad a ver igual algo estaban escribiendo acá creo que es un OFG allá le respondieron alguien escribió un BEME que sucede con inglés es parte de los créditos el requisito de ingeniería tiene un requisito de inglés y si ustedes reprueban alguna de las dos pruebas que hay que dar en ingeniería para satisfacer en el fondo el requisito de inglés o no tienen un certificado para convalidar este requisito es muy probable que tengan que hacer cursos los cursos de inglés no son parte de la malla sino que son una serie de cursos que dependiendo de dónde qué puntaje saquen ustedes las pruebas es qué cantidad de cursos van a tener que hacer y lo van a tener que ir acomodando dentro de su malla inglés los cursos solamente tienen 5 créditos así que en general son compatibles con un semestre de 50 créditos y los pueden agregar como un ramo extra pero no es parte de la malla porque no todos tienen que hacer ni la misma cantidad de cursos de inglés ni los mismos cursos de inglés gracias Pauli Martín pregunta ¿recomiendan tomar los 55 créditos como por ejemplo llenar con algún deportivo? la verdad es que eso es una decisión súper personal si ustedes por ejemplo sienten que un deportivo les aporta en su formación o les agrada mucho hacer deporte puede ser un buen complemento si por otro lado no les gusta quizás podría ser una carga así mismo si ustedes tienen que hacer el requisito inglés es recomendable que lo empiecen a hacer lo antes posible entonces pueden tomar esos 5 créditos pero siempre es una decisión súper personal la verdad entonces si es que te lo recomendamos o no depende de lo que tú quieras lo que a ti te guste hacer y lo que tú necesites ojo sí que los 5 créditos de deportivo igual sirven como parte de los optativos de formación general así que tampoco es como un curso en vano sí con 2 deportivos distintos hace 10 créditos de UFG ¿cierto? sí o sea hay una serie de cursos que clasifican hasta 10 créditos que se pueden hacer en combinación de cursos de 5 créditos que forman como un UFG y esa información en DDAI la pueden ir a revisar en la parte de optativos de formación general gracias Pauli Paula pregunta si si tomé álgebra lineal y me lo eché este semestre ¿lo tengo que tomar sí o sí el próximo? ¿cómo? que si se echó álgebra lineal este semestre el próximo lo tiene que tomar sí o sí a ver nadie te obliga a tomar ningún ramo sí o sí pero es la recomendación sobre todo porque como les comentó Diego álgebra lineal es con requisito de dinámica entonces si tampoco si no tomas álgebra lineal tampoco vas a poder tomar dinámica y eso finalmente te podría generar un atraso nosotros siempre recomendamos que sigan lo más al pie de la letra la malla sugerida a no ser que por casos puntuales tengan que hacer excepciones y en ese sentido lo mejor es que si ustedes reprueban un rato lo tomen inmediatamente el semestre siguiente gracias Agustín pregunta no entiendo esa opción de tomar o intro a la economía o intro a la célula creo que lo dije mal quizá intro a la economía o intro a la programación no sé a qué se refiere quizá en los casos en que reprobaste algún curso lo que pasa es que claro cuando tú por ejemplo en el caso que hubieses reprobado química vas a tener que poner química en tu segundo semestre y eso te va a hacer elegir uno de los dos ramos que vas a tener que posponer para el semestre siguiente entonces claro ahí tú puedes elegir por ejemplo si quieres posponer introducción a la economía o introducción a la programación para poder reemplazar el ramo que reprobaste por ese ramo entonces Agustín si esa era tu pregunta si no vuelve a escribirnos para aclararla mejor perfecto Crisiel pregunta ¿cuál es la diferencia entre los ramos de dinámica FIS 1514 e IC 1514 principalmente la facultad que los imparte aunque actualmente son ramos coordinados ¿cierto Pauli? hasta el semestre pasado sí siempre pueden haber variaciones en eso pero Tomás pregunta ¿el deportivo es teoría? el deportivo por lo menos este último semestre tuvo teoría en algunas al menos por ejemplo yo tomé volei un ejemplo como más personal y teníamos un día como que veíamos teoría un día que entrenábamos en la casa otro día que veíamos partido o compartíamos o hacíamos alguna que otra actividad y cuando San Joaquín pasaba fase 2 o fase 3 teníamos la oportunidad en algunas ocasiones muy puntuales de ir a entrenar al gimnasio en San Joaquín si uno convalide inglés tengo que inscribir algo o no hay que hacer nada en especial no si siguieron el procedimiento de subir su certificado así y la convalidación les fue aprobada con eso ya pueden revisar en su seguimiento curricular que el requisito les va a aparecer como listo y en ese sentido ya no tienen que hacer nada más respecto a inglés otra pregunta ¿el curso de inglés se puede tomar en cualquier semestre o tiene que ser en plan común? lo pueden el requisito de inglés es parte de los requisitos de licenciatura por lo tanto lo ideal es que lo terminen con el requisito de inglés dentro de la licenciatura si por algún motivo porque tienen que hacer muchos cursos o no les encajó y se les pasa un semestre eso se puede dar pero la idea es que sea lo menos posible y que lo terminen junto con su licenciatura a más tardar sí la licenciatura si uno cumple con todos los créditos al pie de la letra son ocho semestres ¿cierto Pauly? sí hola disculpen la prueba de comunicación escrita se inscribe ahí no a ver la prueba de comunicación escrita en general se las deberían haber inscrito hubo un periodo para para inscribirla como a los novatos se les inscribe previamente y se les va avisando el proceso si es que tienen o no que inscribir la parte de ustedes en el caso de que no las habían rendido en los periodos estipulados sí hay alguien igual comenta que las suspendieron y otros más les comentan así que les vamos a creer sí a partir de qué banner se empiezan a llenar los cursos depende mucho del depende mucho del ramo de la sección hay secciones que están vacías porque a nadie le gusta el horario y de la misma forma hay secciones que sacaban al tiro porque es el horario soñado entonces bueno es muy dependiente es muy variable entonces por ejemplo si ustedes les recomiendan mucho a un profesor probablemente ese profesor sea el que primero se quede sin cupos ¿qué tan común es la tripleta? bueno presencialmente creo que era bastante más que online pero sigue siendo una situación que ocurre si me eché cálculo y álgebra coloco álgebra en el comodín eso es como una mezcla de los casos y acá claro efectivamente vas a tener que hacer cálculo este semestre y aquí donde aparece el comodín vas a tener que hacer álgebra también y ahí claro la recomendación sería que completaras con los otros tres ramos sí perfecto y Borja por último para continuar ¿cuántos hay en cada grupo? ¿te refieres a los grupos de banner? ¿cuántas personas hay en cada grupo de banner? ya para la generación de usted Pauli confírmame ¿se divide en 16 partes o no? claro en general o en 14 sí la generación debería estar dividida más o menos equitativamente según el contagio PSU en los 16 sí porque después de el primer año o del ¿de cuántos semestres son Pauli? para que te empiece a contar el promedio y no PSU solamente la primera inscripción es por PSU después de ahí para adelante es por la formulita que hay de inscripción de curso ya gracias Pauli por responder las preguntas seguimos entonces ah estuve yo un colapso mental ya entonces ahora les vamos a dar unos tips para la inscripción de cursos entonces el primer tip es que no olviden su turno como les dije en un principio cada estudiante tiene su propio horario que está indicado dentro del portal UC en la parte de información académica y solamente allí ustedes pueden hacer modificaciones ya sea agregar eliminar un curso cambiar una sección etcétera entonces tienen que estar muy conscientes y hacer la inscripción dentro de sus horarios y además tener atención porque si no realizan la toma de curso en ninguna de las etapas pueden ser multados así que es súper importante que tengan súper clarito cuáles son sus horarios y estén pendientes porque además si se les pasa por ejemplo el primer día probablemente les cueste más hacer calzar las secciones que van quedando así que mucha atención con sus horarios el segundo tip es que se planifiquen y tengan un plan B y la verdad es que aquí el plan B es muy entre comillas porque en realidad lo que nosotros recomendamos es que preparen muchas opciones sea un plan B un plan C un plan D y ojalá hasta un E que hagan distintas combinaciones de secciones y cursos porque muchas veces nuestro plan inicial no vamos a alcanzarlo exactamente como queríamos sin embargo existen muchas muchas posibilidades de ir intercambiando cursos o secciones para que podamos armar un horario que de todas maneras nos sirva perfectamente para el avance curricular ya así que ojo que a pesar de que no siempre alcancemos los cupos de la sección que queremos en un principio efectivamente es muy muy altamente probable que nos podamos acomodar para encontrar cupos en distintas otras secciones el tercer tip y este es muy muy importante que por favor lo tengan claro que no se garantiza cupo en ningún curso por lo mismo e independiente de que un ramo sea de malla ustedes no pueden terminar la toma de ramo y decir ah pero me tienen que dar el ramo igual porque es de mi malla no ustedes tienen que preocuparse de priorizar los cursos que tienen que hacer en su malla y los cursos que tienen que alcanzar cupos sí o sí y ir tomándonos en la primera ronda ya nadie les va a garantizar que el cupo vaya a ser de ustedes solo porque tenían que hacerlo en la malla de todas maneras los cursos se planifican para que alcancen para las generaciones pero si por topes o cosas por el estilo o que ustedes no acomodaron secciones no tienen un cupo nadie les va a dar el cupo solo porque el curso es de malla ya así que mucho ojo con eso el tip 4 es que no pueden tener topes de horario y aquí me voy a detener un poquito a explicar bien qué significa esto tope de horario significa que dentro de un bloque horario no pueden tener dos cursos ya los cursos tienen distintas categorías dentro de ellos por ejemplo están los horarios que son de cátedra los horarios que son de ayudantía los horarios que son de taller también hay otros como salida terreno y algunos otros más pero los tres primeros que mencioné son los que ustedes se van a topar más en su segundo semestre y el único tope que ustedes tienen permitido es ayudantía con algo más eso significa que por ejemplo si en un bloque horario les coincide una ayudantía con una cátedra ese tope si está permitido excepto si es de la facultad de matemática porque la facultad de matemática controla tope horario de ayudantía o sea ninguno de los bloques de cualquier tipo de matemática les puede topar con algo más los demás ramos si pueden tener topes horario con ayudantía pero solo con ayudantía también con salidas a terreno pero probablemente en su segundo semestre ustedes no tengan salidas a terreno pero si es que las llegaran a tener esas también permiten tope horario lo demás sorry no pueden tener topes de horario y si se quedan con un tope horario se les va a pedir que retiren el curso salud salud paulí tranqui sobreviviste y el tip 5 es que busquen sus ramos por sigla eso yo se los mencioné cuando les mostré la imagen del buscacursos y es porque existen ramos de otras facultades que tienen los mismos nombres por ejemplo existen cálculos pero cálculo 2 para otras facultades que no es el que nos corresponde a nosotros también existen introducción a la economía de otras facultades y así distinto entonces siempre los recomendamos revisar en sí pregrado ciclo 1 planes de estudio cuáles son los cursos que a ustedes les corresponden y tomar los cursos buscar los cursos y guardarlos en ERC según la sigla del curso y no por el nombre por último el último el sexto tip y lo último que les voy a mencionar yo es que se fijen en la modalidad de los cursos para este próximo semestre van a existir cuatro modalidades de los cursos y se las voy a explicar rápidamente a continuación la primera son los cursos remotos que son los cursos tal como nos han tenido hasta ahora en modalidad totalmente online ya estos cursos todas las clases van a ser online y eventualmente podrían haber actividades presenciales pero solo de carácter voluntario después están los cursos híbridos que es una modalidad muy similar a los cursos remotos sin embargo van a haber cupos 30 cupos por curso porque ese es el máximo cantidad de alumnos que va a poder ingresar a una sala que van a poder asistir presencialmente al curso sin embargo la existencia es voluntaria se va a hacer a través de un proceso de inscripción probablemente rotativo pero las clases de todas maneras van a estar también disponibles para todos en modalidad online después están los cursos remotos pero con actividades presenciales esos cursos van a ser también en modalidad online en todas las clases lectivas sin embargo van a existir actividades presenciales de carácter obligatorio y por último están los cursos que van a ser presenciales donde todas las clases van a ser en modalidad presencial y estos también podrían tener las evaluaciones en modalidad presencial además eventualmente los cursos de todas estas modalidades podrían tener exámenes presenciales sin embargo eso se va a dejar claro a principio de semestre y todo esto es obviamente si las condiciones lo permiten si las condiciones sanitarias no se dan los cursos van a todos retroceder hacia modalidad remota bueno ahora continúo un poco yo para que descanse la Pauli salud antes de continuar hay alguna hay una persona con la mano levantada y algunas par de cosas en el chat que escribieron las vamos a ver en un par de tips más para que no se preocupen bueno lo siguiente que les quería contar es un tipo un poco más específico si quieren el mayor de ingeniería biomédica o el mayor en ingeniería biológica más que se les pedirá es ideal que tomen biología de la célula bio 141c durante el segundo semestre del primer año si tienen preguntas sobre por cual cambiarlo lo podemos hablar un poquito más adelante siguiente por favor Pauli bueno lo siguiente es en el caso de que se hayan quedado sin vacantes en verdad no se desesperen Pauli les dijo anteriormente que nada les garantiza un cupo en un ramo pero de todas maneras existen procesos existen procesos para solicitar un cupo bueno me iba a alargar pero es así de simple es un proceso para solicitar un cupo les piden sus razones qué ramo quieren sigue sin ser algo garantizado pero es una oportunidad que pueden aprovechar además acuérdense que como dijo Pauli también hay un reajuste y la gente bota ramos la gente toma ramos entonces a veces en esas movidas también se liberan vacantes y la última oportunidad es como que a veces cuando están en el reajuste de ramos y ven que faltan muchas vacantes en alguno que otro curso se agregan un par de vacantes pero eso es algo muy específico y muy especial creo que la Javi quiere decir algo para que aproveche quería agregar ahí que en esto de no se desesperen ustedes cada vez que hacen que cliquean sobre un curso y a pesar de que no lo logren inscribir ¿se acuerdan que Pauli les decía les sale en banner una parte que dice inscrito por web si no logran eso pero cliquean el curso a nosotros nos queda el registro de que hubo estudiantes que trataron de tomarlo y eso nos ayuda para después poder hacer este ajuste de vacantes que ocurre entre el primer proceso de inscripción y los procesos de ajuste entonces incluso si hay un ramo que no logran tomarlo cliquenlo si ven que se agotaron los vacantes igual hagan click porque así nosotros sabemos que hay gente que lo está tratando de tomar y podemos evaluar esa situación gracias Javi bueno lo siguiente que les quiero comentar siguiendo un poquito esta línea de los créditos el máximo de créditos para ustedes como se mencionó anteriormente son 55 créditos pero a partir de el tercer semestre ya pueden tomar 65 créditos cumpliendo x requisitos que pueden buscar en SIDIN siguiente please y bueno esto es algo que se mencionó un poquito al principio que entró un poco en la duda que son los prerequisitos y los corequisitos la forma más simple de verlo es prerequisito es algo previo es algo que tienen que haber pasado antes de tomar un ramo y corequisito es algo que es un poco más amplio pueden haberlo pasado anteriormente o tienen que cursarlo al mismo tiempo un ejemplo de prerequisito bastante fácil es para tener cálculo 2 tienen que haber pasado cálculo 1 pero en dinámica hay uno que es un poquito más complicado en dinámica tiene un prerequisito y tiene dos corequisitos el prerequisito es cálculo 1 que lo tienen que haber pasado como se mencionó anteriormente y tiene dos corequisitos algebra lineal que lo pueden haber pasado el primer semestre o si se lo echaron tomarlo el segundo semestre para poder tomar dinámica y el corequisito que es el laboratorio de dinámica como alguien preguntó anteriormente que había laboratorios de algunos ramos que se tienen que tomar aparte este es un ejemplo de ellos porque por ejemplo el dinámica lo imparte ICE y lo imparte FIS que uno es el departamento como de ingeniería estructural si no me equivoco y el otro es física pero el laboratorio es el mismo para cualquiera de los ramos que hayas tomado entonces como ustedes van a inscribir dinámica y el laboratorio lo vamos a ver a continuación cuando ustedes van a agregar los NRC en la hojita de los cambios que nos mostró la Paula al principio ustedes tienen que inscribir el NRC de física 1514 o ICE 1514 y el NRC de FIS 0154 que es el laboratorio y los tienen que agregar al mismo tiempo en el caso de que tengan también que inscribir álgebra lineal álgebra lineal la pueden haber inscrito en la primera toma de ramos o en esta o lo pueden incluir también en en esta como en este conjunto de siglas que están agregando otra cosita que les quiero contar es que pueden revisar las vacantes reservadas de los ramos alguien preguntó antes también si esto lo pueden ver a tiempo real si se supone que se actualiza súper rápido y también como dijo la Javi aunque salga que no están copien el NRC e intenten inscribirlo porque así ellas saben que alguien está solicitando el ramo bueno en las vacantes se encuentran divididas por escuelas o por programas y para nosotros como ingeniería nosotros podemos tomar las vacantes libres o podemos tomar las vacantes para ingeniería ahí pueden ver que salen las ofrecidas que son el total de vacantes que hay las ocupadas que son la gente que ya lo tomó y las disponibles que es como lo más rápido de ver y por último creo último tip revisen el campus no queremos a nadie dando a cálculo 2 en campus Villarrica no sería muy agradable pero en verdad eso no pasa es súper poco probable pero por ejemplo biología de la célula en un momento estaba el ramo en Casa Central y el ramo en San Joaquín y pegarse al pique entre clases para llegar a un ramo como que no es muy agradable entonces recuerden revisar el campus y continuamos a un último espacio de preguntas ya tenemos varias escritas en el chat así que voy a buscar un poquito el plan A es para la foto sí tienes razón el plan es para la foto qué cursos son los que más opciones uno debería tener Paula y qué opinas ahí no entiendo como opciones es que claro lo más importante es que tengan opciones en distintos horarios entonces que hagan combinaciones de distintas secciones de cada curso y vayan acomodando los demás cursos según esas secciones entonces por ejemplo no sé con una sección de cálculo y una sección de lineal por ejemplo si es que tuvieran que hacer lineal o una sección de cálculo y dinámica y vayan encajando y después cambian a otros horarios y así entonces ese son el tipo de combinaciones que tienen que ir jugando para que según la prioridad que les van dando el primer día tengan alternativas para lo que dejaron el segundo día y lo acomodando Isidora pregunta los únicos cursos que tienen modalidad definida híbrida desde ahora son intro a la eco intro a la progra y algunos FG o no no estoy segura si todos son híbridos por lo que yo había mirado intro a la economía intro a la programación eran remotos con actividad presencial que no es exactamente lo mismo pero claro igual ahí ustedes pueden revisar porque en algunos cursos también pasa que hay algunas secciones que son en un formato y otras en otro pero ustedes tienen que irse fijando gracias Martín pregunta si el cuarto semestre igual tengo que tomar un biológico porque se recomendó tomarlo el segundo semestre para los que queremos un biólogo quizás acá puede haber una confusión la malla de ingeniería te pide un ramo biológico como mínimo para licenciarte para la licenciatura y para terminar el plan común que entre comillas es con una prueba que se llama Fundamentals y lo que tienes que haber pasado en este biólogo si tú quieres tomar como una ingeniería una ingeniería como hacia la rama biológica se recomienda hacerlo el segundo semestre porque cuando empiezas a tomar tus ramos de major como de tu especialidad es un requisito para tomar este major pero en el caso de que lo hagas el segundo semestre no tienes que hacerlo el cuarto semestre para que no te preocupes por eso ¿y por cuál lo recomendamos cambiar? Pauli ¿qué opinas tú ahí? en general la recomendación sería hacer el cambio o por intro a la programación o por intro a la economía que en general son los cursos con que más se juegan al segundo semestre si es que necesitas hacer un cambio pero claro como te decía Diego no es que en el cuarto semestre nuevamente lo tengas que hacer sino que Biología de la Célula es requisito para cursos de la malla de Biomédica y Biología y por eso se recomienda hacerlo el segundo semestre para que puedas seguir ordenadamente con el medio no es que tengas que hacer Biológico dos veces sí quizás ahí se puede generar una confusión porque hay como cosas de un semestre y del otro recuerden que eso lo pueden desordenar eso está armado solamente como porque hay algunos requisitos algunas cosas que ustedes necesitan como de conocimientos previos o se recomienda tener esos conocimientos previos entonces no es que tenga que ser exactamente el cuarto semestre donde toman el biólogo por ejemplo yo lo tomé el tercero entonces como que ahí uno va armando por ejemplo si no alcanzaste a agarrar cupos en el biólogo o sea si no alcanzaste a agarrar un OFG el tercer semestre pudiste tomar un biólogo del cuarto y hacer un OFG después como que ustedes van articulando y van armando su horario ¿cuál es la probabilidad de cursos como cálculo y dinámica se queden sin vacantes? en general no debería ser alta la probabilidad de que se queden sin vacantes es más complicado que por ejemplo la sección que a ti te sirve por cómo tienes estructurado el resto de tu horario se queda sin vacantes en general las vacantes se planifican según la cantidad de alumnos que aprueban los ramos y que deberían tomarlo al siguiente semestre siempre hay alguna posibilidad de que se queden sin vacantes y por lo mismo siempre recomendamos que lo ingresen los cursos base de suma y al principio de la toma de ramo pero claro más que que no quede ninguna vacante es más probable que no te encaje alguna sección o algo por el estilo gracias Catalina pregunta si aprobamos el lab pero no el ramo ¿puedo tomar solo el ramo o debo inscribir el lab también? hay laboratorios que se convalidan ¿cierto Pabli? sí en el caso de física en general se puede convalidar el laboratorio y ahí no es necesario volver a inscribirlo sino que llenar un formulario de la facultad donde tienes que hacerlo pero de todas maneras siempre hay que rechequear las reglas de convalidación o no de los laboratorios con la facultad acá me preguntan ¿cómo sé cuáles ramos son prerequisitos? volviendo al buscacurso donde nos había mostrado la Pauli no sé devolverse la diapositiva son como 40 así que no sé si es muy factible pero te acordás que cuando salían como tú buscabas la sigla de un ramo y abajo se despliega como la lista de secciones al lado de la sigla en esa lista hay una I hay una I azul que tú la aprietas y sale la información y ahí sale como los requisitos del programa y el programa en sí del ramo si tengo una actividad presencial y en el siguiente módulo un ramo remoto ¿qué pasa? en general la idea de las actividades presenciales va a ser tratar de planificarlas para que no sucedan estas cosas y en general se deberían dar flexibilidades en los cursos pero ahí va a haber que hacer evaluaciones según cómo se vayan dando las actividades eventualmente dependiendo de la fase quizás podrías tomarlo directamente en la universidad aunque sea de forma rebota y cosas por el estilo pero muy probablemente cada una de estas preguntas se van a ir evaluando a medida que avance el semestre porque como todos saben todavía existen ciertos grados de incertidumbre respecto a las cosas que van a ir pasando presencialmente en la universidad sí además una una como opción diferente a tu pregunta sería como tú vas a tú vas presencialmente a realizar la actividad y si es en el campus en el campus hay internet para que te conectes puedes pedir salas de la biblioteca también al aire libre y así conectarte a tu ramo remoto como una solución por ejemplo si es que no alcanza a llegar a tu casa las actividades presenciales ¿qué tan frecuentes serían todas las semanas? no en general hay un mínimo que es como dos actividades presenciales significativas que deberían programar los cursos pero igual va a depender un poco del curso a no ser que el curso sea presencial efectivamente que ahí claro obviamente todas las semanas van a haber pero los remoto con actividades presenciales probablemente no sea tan alta la frecuencia y también como les decía va a depender de cómo se vayan dando las condiciones sanitarias y las fases en que se encuentra el campus ¿intro a la economía es prerequisito de algún ramo de la base de la malla? al menos de este semestre después más adelante puede que hayan algunos cursos que si les pidan intro a la economía así que claro no es como que lo podían hacer el último año de tu carrera pero de lo que tienen que tomar ahora este semestre no sí eso ya sería más hacia su especialidad su mayor y su minor ¿dónde puedo ver profes recomendadas? ahí les recomendamos que pregunten a sus tutores yo creo Diego porque vamos ahí a ir moviendo información también para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones respecto a los profesores en general conversar con sus compañeros si conocen gente más grande y así y también como les comentaron en el chat hay grupos de Facebook donde hay muchas recomendaciones de profesores yo sé que Facebook está un poco old para ustedes pero es una buena herramienta todavía para buscar esas recomendaciones a ustedes ni que tú dices ahí como 60 algo más me habían preguntado acá como al respecto disculpen cuántos créditos se pueden tomar en cada etapa en la primera son 30 máximo y la segunda son 60 ¿cierto? 65 65 solo que ustedes pueden inscribir solo 55 créditos pero el sistema les permitiría tener hasta 65 créditos inscritos y en el reajuste deberían ustedes arreglarlo porque como dijo Pauli pueden sufrir alguna penalización o alguna alguna situación no deseada la grabación de la charla ¿dónde la puedo ver después? las vamos a hacer llegar igual se les va a hacer llegar un correo con la charla y todo pero efectivamente va a estar en el canal de YouTube de Odok para quedar disponible y probablemente también tutores de Odok las dejemos disponibles en nuestras biografías para que puedan acceder más directamente sí y si no me equivoco puede existir un enlace en la ruta novata que ustedes tienen acceso a ella mediante Canvas acuérdense que es una herramienta muy buena para ustedes hay mucho trabajo detrás así que aprovechenla y bueno ahí Carolina lo aclaró dijo que quedará en el canal de YouTube en el Instagram y lo de las recomendaciones parece que ya no hay más preguntas alguien más quiere comentar algo pueden levantar la mano pueden escribir en el chat ahí salió una pregunta de cuál es la diferencia de tomar dinámica en el departamento de física o en el de ingeniería en general la principal diferencia va a tener que ver bueno hasta ahora el ramo ha sido coordinado por lo tanto en cuanto a las evaluaciones ha sido más o menos igual no tenemos 100% certeza de que eso sea así eso lo vamos a saber un poquito más adelante pero de todas maneras la principal diferencia probablemente son los profesores ya que los profesores de ingeniería tienen un enfoque un poco más ingenieril probablemente sobre todo en cuanto a ejemplos y cosas por el estilo y los de física un enfoque más físico entonces ahí la verdad es que tienen que definir qué les acomoda y qué les interesa más sí de todas maneras como alguien preguntó hay profes recomendados en física en ingeniería de igual le dan un enfoque un poquito distinto al ramo cada uno pero el contenido es el mismo al final para que no se preocupen de eso salud Pauli ¿cuál es la sigla del de ingeniería? hice 1514 si no me equivoco lo mando por el chat ahí está escrito ¿qué tan probable es que no hayan cubos para los banners altos 13, 14, 15, 16 etcétera? ya bueno como dijimos antes esto es súper aleatorio depende de como la sección del profe de que sea algo que todos quieren alguien que algo que nada quiere pero también recuerda que son 30 créditos al principio entonces como que igual tienes opciones cuando ya estás en un banner como más alto de tomar otros ramos que otras personas no van a haber tomado y en el reajuste si no me equivoco es en el segundo reajuste en el primero Pauli cuando los últimos serán los primeros dicen por ahí en el primer reajuste se invierte el orden los últimos son los los últimos de banner son los primeros en tomar en el reajuste eso en general da una chance porque en esa etapa se hace la revaluación de las vacantes y si es que se abren vacantes nuevas hay los grupos que están al final en el fondo los más altos como decía en el comentario van a estar de los primeros entonces podrían tomar las vacantes que afectaban sí ¿a qué se referían con coordinados? los ramos coordinados son como los ramos que toman el mismo valor por ejemplo acá el de dinámica que está el de dinámica estructural y el dinámica de física que van pasando la misma materia cuando llegas a la prueba o sea los contenidos de una prueba son en teoría los mismos para ambos ramos en estos casos además se ha dado que el ser coordinado las evaluaciones son las mismas y la pregunta de cuál es más recomendado lo que pasa es que no te podemos decir cuál es más recomendado directamente porque al final depende de una percepción personal de lo que tú quieras y te interese más entonces no te podemos hacer una recomendación porque no sabemos tu interés pero ahí colgamos un poco de tutores tutores es una buena herramienta para que converses con tu tutor que te llamamos la atención que no hay así y puedas saber cuál de los dos ramos es más recomendable tomar en tu propio caso personal la fecha la fecha de la segunda vuelta que me toca dónde la puedo ver en el portal UC donde salía información académica hay un cuadrito donde salen cuatro fechas y un horario un horario de inicio y un horario de fin de término el primer horario es la primera vuelta el segundo horario es la segunda y así las multas corren desde la primera fecha de inscripción no si tú te olvidas en la primera vuelta y inscribes la segunda vuelta no vas a ser multado sin embargo siempre recomendamos que estén muy muy atentos pongan varias alarmas y tomen los cursos desde la primera vuelta porque si no después se les va a ir haciendo cada vez más difícil armar un horario sí las multas corren en la última inscripción o no en el último reajuste cuando ustedes no cumplieron con todo lo que les acabamos de contar por ejemplo tenían 65 créditos bueno pero las multas son solamente si es que no inscriben cursos en ninguna de las etapas ah perdón perdón sí como multa económicamente hablando lo que le iba a comentar Diego es que claro si es que ustedes no cumplen con haber hecho la inscripción o sea las cosas la cantidad de créditos que tenían que hacer se quedan con un tope horario o algo así ahí van a recibir una notificación porque tienen que notificar esta situación pero no es una multa económica se suele quedar pegada a la página de toma de ramos en mi experiencia nunca se me ha quedado pegada pero a veces como me costó entrar un poquito como que se demoró un par de segundos más por el como el cambio de personas que pueden acceder lo que sí encuentro que se queda un poquito pegado es lo de las vacantes que dije antes como que a veces se supone que se está actualizando constantemente pero al ser tan en tiempo real puede tardar unos segundos o un minuto en decirte que ya no quedan vacantes pero igual inscribirlo no está de más las notificaciones son inmediatas o se demoran en avisarnos voy a aprovechar a ver si puedo retroceder para mostrarles eso de nuevo por si no quedó tan claro pero la notificación de que no pudieron inscribir un curso o de que su curso quedó inscrito es inmediata porque apenas ustedes presionan enviar cambios aquí en esta parte les va a aparecer al tiro el estatus y todos los cursos que lograron inscribir van a aparecer aquí con la descripción inscrito por web y aquí entre medio va a aparecer una notificación de los cursos que no lograron ser inscritos y van a aparecer las razones de por qué no lograron tomarlo y para la pregunta ¿dónde se inscriben Ramos? esta es la plataforma y a esta plataforma se ingresa a través del portal UC ustedes se van a información académica y en la parte superior derecha hay una parte que dice si no me equivoco agregar o eliminar clases ustedes hacen clic aquí les va a aparecer una ventana previa a esta donde dice seleccionar plan de estudios que si ustedes no están cursando alguna otra carrera solo les va a aparecer ingeniería lo seleccionan y van a ingresar a esta parte donde abajito van a ver unos cuadraditos donde ustedes pueden poner los NRC de los cursos que quieran inscribir de todas formas ese proceso está en un video en Instagram como les dijimos anteriormente eso les recomendamos mucho esos videos están súper buenos y está como paso a paso todo el uso de las plataformas entonces si se quieren sentir un poco más seguros sabiendo cómo se va a ver todo el proceso completo lo pueden ir a ver a los Instagram tanto de ODOC como de tutores son videos distintos los que están en los Instagram así que para que pasen a ver los tres y van a quedar mucho más claros de cómo se ve el proceso completo pueden tener el celular al lado del computador mientras hacen la inscripción por si acaso y es súper súper fácil y detallado creo que ahora sí que no hay nada más de preguntas genial igual bueno siempre cualquier consulta que tengan al respecto está el Instagram de ODOC está el Instagram de tutores y también están sus tutores siempre disponibles para ayudarlos en cualquier problema que tengan o cualquier duda que les pueda surgir y por último les dejamos un aviso de utilidad pública y es que la nivelación de física del 2021 la pueden encontrar en la ruta en SIDIN procesos pregrado inscripción de actividades actividades disponibles donde ya pueden inscribirse para esta nivelación y ustedes ya recibieron un correo así que si es que no saben de lo que estoy hablando les recomiendo que busquen en su correo un correo que tiene como asunto nivelación de física 2021 para que lo revisen y se inscriban es muy 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 recomendable que participen de esta nivelación para prepararse bien para el curso de dinámica perfecto hay dos preguntitas más que se nos pasaron una que habíamos dejado como para el final y se nos pasó la práctica se inscribe efectivamente sí la práctica se inscribe pero deben inscribir la práctica en el semestre que van a entregar el informe o sea por ejemplo si ustedes quieren hacer la práctica a fines de año en diciembre enero o febrero ustedes van a inscribir van a entregar la práctica en marzo del año siguiente el informe entonces para la toma de ramos del 2022 1 ustedes ahí recién tienen que hacer la inscripción de la sigla de la práctica solo deben inscribirla cuando van a entregar el informe así que si todavía no han hecho la práctica para esta toma de ramos no tienen nada hay que preocuparse respecto a ello sí y otra preguntita los cursos de formación general puede ser cualquier curso sí y no dale Pauli sí tienen que ser curso puede ser cualquier curso de otras facultades sin embargo hay facultades excluidas para eso de nuevo y aquí nosotros les recomendamos que intrusen un poco SIDIN yo sé que SIDIN es una plataforma con la que ustedes aún no se familiarizan tanto sin embargo la mayor cantidad de información respecto a los procesos y hitos de la carrera la van a encontrar ahí y ahí si ustedes van a creo que es SIDIN pregrado ciclo 1 y está el plan de formación general al ingresar en esa ruta ustedes pueden ver cuáles son las facultades excluidas eso significa que de esas facultades ustedes no pueden tomar cursos para que les cuenten como formación general algo más que quiero agregar ahí es que en el busca cursos ustedes pueden elegir la opción de formación general entonces ahí ustedes van a encontrar más información de estos ramos pueden encontrar algunos que les calcen con los horarios o no y de todas formas generalmente como corren corre la voz como de los OFG recomendados para el semestre bueno es algo que pasa siempre y como dijo Pauli antes recalcar que eso también se lo pueden preguntar a sus tutores generalmente hay listas o recomendaciones entonces siempre van a tener alguna que otra opción me dicen que no no me sale si puede que si es que no les sale todavía puede que la actividad aún no esté disponible y en ese caso estén muy atentos probablemente a sus tutores y a nuestras redes sociales y vamos a avisar cuando esté la información el laboratorio dinámica no tiene créditos y me dicen que a algunas personas no les ha llegado el correo de física lo vamos a rechequear de todas maneras pero claro igual avísanos después para revisar a los que no les ha llegado el correo de física escríbanos por Instagram para tener ojo con ustedes por si acaso y nos ponen ahí su mail y su nombre en las actividades disponibles me aparece SF y habla de la modalidad presencial pero no sé a qué se refiere SF no estoy segura ah ya creo que se está refiriendo al examen de competencias fundamentales lo que pasa es que se puede inscribir opcionalmente de forma presencial pero eso no tiene nada que ver con lo que tiene que hacer ustedes no se preocupen eso el examen de competencias fundamentales es parte de los requisitos que tienen que cumplir para terminar la carrera pero no no está parte de lo que tengan que hacer ahora ni de lo que tengan que ocuparse tienen que haber cumplido con el plan común como de los dos primeros años y ahora sí que creo que estamos super entonces muchísimas gracias a todas todas y todos por haber estado acá si les surgen más dudas como siempre tienen muchas redes de apoyo a las que pueden acudir está el cuerpo de tutores están sus propios tutores estamos nosotros como orientadores docentes y tenemos la mejor disposición para estar ahí con ustedes y acompañarlos en todos los procesos así que no desaprovechen las instancias y eso si puedes hablar a tutores vamos a chequearlo de todas maneras lo vamos a chequear probablemente a nivel general y les vamos a dar una confirmación como a todos de qué está pasando con la integración muchas gracias por venir cuídense hay un par de preguntas aquí todavía ¿a quién le va a hablar? esa la respondiste la segunda prueba de inglés se inscribe automático ahí inglés les va a ir notificando del proceso dependiendo si no les ha aparecido nada pueden probar a ver si pueden hacer la inscripción si los dejo inscribir lo van a poder rendirla si no probablemente inglés los va a habilitar en algún momento ya igual de todas maneras probablemente inglés les vaya comunicando cuál es el proceso que les corresponde ahí dicen gracias gracias chao gracias gracias a usted cuídense que esté muy bien muchas gracias cuídate chao chao gracias chao chao que esté bien ahí Alex tiene muchas gracias que esté bien de igual chao chao tengo una duda aunque será más para el futuro pero vas a ver al tiro cuando uno hace un certificado académico por ejemplo no sé en un área biológica después no tiene que hacer teológicos ni deportivos ¿verdad? el teológico en sí es como uno de los de parte de la formación general que es obligatorio el certificado académico cuenta con 50 créditos y los cursos de formación general que se tienen que hacer dentro de ingeniería son 80 esos 80 contemplan obligatoriamente LIT habilidades comunicativas para ingenieros ética el teológico y 5 FG que tú puedes hacer libremente entonces si tú inscribes un certificado académico no necesariamente tendrías que ser por ejemplo deportivo si no quisieras que en ningún caso es obligatorio de todas maneras pero el teológico sí ok gracias de nada que estés muy bien creo que estamos ¿estás bien Pauli? ¿te sentís bien? yo que estoy oye que onda la cantidad de ataques de todos que me dio que terrible pero sí todo duro ¿cómo estás Raúl? sí estoy oye buena semana que estés muy bien igual se va a ser estoy buscando el bolón ahí sí